Bueno, Federico, finalizaron el torneo federal de la mejor manera, se podría decir, con una nueva victoria de local y sumando la quinta consecutiva. Sí, creo que nos habíamos planteado tratar de terminar lo más arriba posible y con las cinco victorias consecutivas que logramos al final, creo que terminamos a un punto, dos puntos, no sé bien, pero una campaña espectacular que motiva a arrancar el año que viene con otros objetivos, quizás. Marcaste dos hoy, le pudiste dar la victoria a Everton, ¿cómo te sentiste en la cancha? Bien, muy bien. En lo personal, por ahí no fue el mejor argentino, tuve algunos parates ahí, algunas lesiones y demás. Hoy me tocó de entrada y, bueno, abrí el partido con los dos goles. Muy contento por eso, porque no había tenido un gran año y terminar así me da un plus extra para pensar el año que viene. Y además, bueno, para darle la victoria al equipo y terminar arriba, eso es lo más importante. Terminaron, como vos decís, muy arriba en la tabla, bien posicionados. ¿Qué balance hacés del torneo en general? Bien, hay una primera etapa muy regular, perdimos algunos puntos que podrían haber cambiado el camino del recorrido del torneo. Pero bueno, nos planteamos para la segunda parte tratar de sumar todos los puntos posibles y terminar peleando arriba, escapando el descenso, que ya, más allá de la primera parte irregular, estaba bastante lejos. Cuando terminó la primera vuelta. Y bueno, creo que fue determinante el partido que perdimos acá con Independiente Chivilcoy. Y ahí nos alejó un poco de los puestos de vanguardia, pero después sumamos a cinco victorias que terminamos ahí apretados. Si hubiese habido una fechita más, quizás el destino hubiese sido otro. Gracias. Gracias.